Me encanta compartir con todas lo que he aprendido, lo que ahorita justamente está de moda o no está de moda, que justamente fue parte de la selección de la plática al día de hoy. Estamos, digamos, viviendo ya dentro de la inteligencia artificial. Les comento, hace poco iba a la oficina, tomé un Uber, y el operativo del Uber me comenta, ¿dónde trabaja usted, señorita? Le comento, ah, trabajo en una empresa de tecnología. Ah, entonces le debe de saber mucho a las computadoras, a la inteligencia artificial y todas esas cosas que están de moda. Y me quedé pensando, ¿esas cosas que están de moda? Y le dije, bueno, estoy dentro del tren de la tecnología, creo que debo de saber de todas esas cosas que están de moda. Y me dice, yo creo que la inteligencia artificial está muy lejos, señorita. Y le dije, ¿a qué se refiere con que está muy lejos? Sí, dice, o sea, espera a los robots que van a tomar nuestros trabajos, que nos van a quitar todo lo que tenemos al día de hoy, que se van a empezar a crear muchas fuentes de información diferente, de que el arte, la salud, la educación. Y le dije, ¿y no tiene miedo? Y me dice, sí, dice, pero falta mucho. Y le dije, no, en realidad no falta mucho. Ya estamos viviendo dentro de esta era de transformación. Y vi que de momento se quedó paralizada. Dije, oh, por Dios, nada más con que no se pare por completo, porque ya iba tarde, la verdad. Y dije, espero que no le cause un shock en ese momento. Y me dijo, explíqueme. Y le digo, claro, con gusto. Estamos viviendo dentro de una transformación digital. Sin embargo, como estamos inmersos, no nos estamos dando cuenta y estamos aprendiendo y adaptándonos rápido. Le dije, tan sencillo. Al día de hoy usted trae un GPS directamente en su aplicación. Sí, me dijo, y me dijo la ruta. Eso es un algoritmo de enrutamiento. Eso es inteligencia artificial. Abrió los ojos en ese momento y dijo, no es posible. Y le dije, es posible. Estamos viviendo ya y necesitamos ser conscientes hasta qué grado somos usuarios y hasta qué grado estamos viviendo dentro de esta era. Entonces empezamos a hablar de la inteligencia artificial y eso me llevó justamente a esas cosas que están de moda. Y dije, bueno, dentro de la inteligencia artificial, hoy en día la gen y a, está súper de moda también o no, o qué es realmente. Entonces, una buzzword. Una buzzword es justamente esa palabra pegadiza, esas palabras que a veces decimos justamente para encajar dentro de nuestro ambiente tecnológico, en este caso, o de nuestro ambiente laboral. O a veces esas palabras que usamos es como socialmente para hablar en las redes sociales, para hacer alusión a un meme incluso, ¿no? Por ejemplo, de Funar, que fue, o es bastante famosa, la verdad ya no sé si se sigue usando dentro de las redes sociales. Entonces, la gen y a, o la inteligencia artificial generativa, está cobrando mucho peso dentro de lo que es la inteligencia propiamente artificial. Entonces dije, bueno, es una palabra de moda, es una palabra que de tanto escucharla la estoy usando, está siendo pegadiza o no. Bueno, vayamos un poco más a entender si realmente es una palabra de moda y también cómo tengo que usarla, porque así como salió la de disruption en algún momento de una conferencia, se la atribuyeron totalmente al área de tecnología. Innovation también, y en realidad son palabras que son usadas dentro de todos los contextos profesionales y está rompiendo bastante el esquema. Entonces, no es una palabra propiamente de tecnología, habrá de la inteligencia artificial generativa, ni tampoco de la inteligencia artificial. Entonces, hablando de todas estas cosas, me gusta plantear un poquito la historia. No voy a entrar en detalle porque esta información ustedes la pueden encontrar, la pueden incluso checar en cualquier web, pero me gusta hacer un planteamiento justamente de ir hacia atrás para ver cuál es la situación actual. Cuando hablamos de la IA, esto empezó desde 1950 con Alan Turing. Alan Turing prácticamente es identificado como el padre, como tal de la inteligencia artificial desde entonces. Entonces, estamos hablando de bastante tiempo atrás, o sea, y luego todavía decimos, si falta mucho para la era robótica o para vivir dentro de una transformación digital, en realidad no. Venimos arrastrando todo esto y adaptándonos, imagínense, desde 1950. Seguramente todos aquí, pues no estábamos en ese entonces, ¿no? Pero entonces, desde ese momento, vienen haciéndose varios hitos. Otro de los hitos que aquí quiero mencionar es la de hasta el 2000, que seguramente han escuchado muchísimo y que ha sido como el punto de partida para todo el inteligencia artificial. Cuando se utilizó Deep Blue. Deep Blue fue la máquina que diseñó IBM en su momento para competir en una partida de ajedrez, en este caso con Gary Kasparov, que era el ajedrecista más reconocido en ese momento. Y fue vencido. Entonces, fue cuando prácticamente una máquina compite contra la inteligencia humana y al descifrar los algoritmos de una manera tan rápida, analizar las estrategias, las partidas, los movimientos dentro de un tablero, en este caso del ajedrez, pues notamos que efectivamente, pues no estábamos tan lejos de que las máquinas llegaran a dominarnos al respecto. Y del 2010 al presente, tomando ese hilo. Del 2010 para acá, seguramente otras post-word o palabras de moda han escuchado el Deep Learning, Machine Learning, los LMS, los NPC, los videojuegos, incluso que son ya siglas, que las estamos usando como tal y las hacemos parte de esta tendencia y de esta ola que traemos actualmente. Hoy en día, incluso toda la parte de streaming, incluso esto que estamos ahorita haciendo directamente, son hitos relevantes que nos ha llevado con todos esos descubrimientos hacia atrás, hasta tener, digamos, una desmenuización como tal de lo que es ahora la inteligencia artificial. Y hablando de la inteligencia artificial, es, digamos, importante saberlo, quiénes son los rostros de todas estas personas que han ido cambiando el mundo ahorita en la actualidad. Sin irme a Alan Turin, que empezamos en 1950, seguramente estos rostros ya les han de hacer incidencia, ¿no? Joshua Benio, Geoffrey Hinton, Jan Lecun, Demis Hassabis, y el último que está, no menos importante, ni abajo, pero es el más joven, el más joven de la lista, es Sam Altman. Ellos, los primeros cuatro mencionados, ya tienen un premio, incluso tienen el gran premio Turin, justamente porque han hecho y han revolucionado el campo del aprendizaje profundo, estudiando el comportamiento humano, las neuronas, etcétera, y llegando justamente a desarrollos de algoritmos y ponerlos en marcha dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y Sam, es este, es el creador de OpenAI, que es ahora el famoso chat GPT, del cual seguramente ya han escuchado, ha usado, y este, entablado, seguramente ya hizo su base de datos, de contexto, de comportamientos, de preguntas dentro de eso. Entonces, esos son los rostros que actualmente están cambiando el mundo y es cuando, la verdad, cuando digo cambiando el mundo, es de verdad cambiando el mundo. Y yo a veces me pregunto, ¿quién les dio realmente ese permiso para hacer todo lo que están haciendo? Y no quiero que malinterpreten, no es que sea malo, pero realmente está llevando a una transformación que quizá no hemos sido capaz todavía de contextualizar o de aterrizar para entender todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir todavía en el transcurso, digamos, de toda esta trayectoria de lo que sigue. Entonces, continuando con esto, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Vamos a dividirlo así, tal cual, en dos partes. La parte que es generar y la inteligencia artificial. Por eso es importante ir armando todos los hilos de toda esta conversación. Generar es justamente eso, es crear un nuevo contenido totalmente así, nuevo. O sea, es crear algo totalmente creativo, innovador, algo que no existe. Eso puede ser desde audio, desde código, imágenes, texto, etcétera. O sea, la verdad es que es prácticamente cuando nos piden a nosotros resolver algo y tenemos que crear una solución y probablemente esa solución sea bajo una experiencia, sea bajo un perfil profesional y bajo obviamente sesgos. Eso en definitiva. pero creas una solución, creas un contenido para que sea totalmente nuevo. Y la parte de la inteligencia artificial, pues prácticamente algo que se usa de forma automática. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues estamos tomando lo que es de forma automática para crear algo nuevo. Eso es la inteligencia artificial generativa. Así de sencillo. Tomamos algo automático para crear algo nuevo y eso es realmente un paso adelante porque estamos diciendo que vamos a crear algo totalmente nuevo usando herramientas que hemos diseñado y creado. La verdad cuando aterriza esto me dio un poco de miedo honestamente, pero dije bueno, vámonos por partes. La IA se divide no solo en lo que es la creación de contenido en este caso todo lo que es generativo sino que está también la de Machine Learning, el Deep Learning que es el aprendizaje profundo, está el procesamiento del lenguaje natural que es el NLP por sus siglas en inglés y están también los LLM, los Large Language Models y hay más. La verdad es que la inteligencia artificial ha dado para mucho y tiene mucho y es vasto. Y la IA generativa es justamente una rama de la IA donde se enfoca a crear algo nuevo. Pero ojo, o sea, esa creación de nuevos contenidos o incluso también de nuevos datos necesita ser alimentado. Es decir, necesito tener una base previa para poder llegar a algo nuevo. por eso los prompts que la llaman son justamente esas bases consolidadas de código donde están diciendo que nosotros tenemos que ingresar los datos y sobre es alguna duda, alguna definición que estamos buscando, esa base de ese prompt entonces puede generar justamente una respuesta además aunado de todos los datos contenidos atrás donde hace una búsqueda súper rápida para llegarnos a esa solución. o darnos ese contenido nuevo. Entonces analiza de una manera súper rápida, hace predicciones basado en esos datos que están existentes y pues crea algo totalmente nuevo. Algo muy sencillo es por ejemplo que cuando usamos una Alexa, cuando usamos una Alexa y le decimos Alexa, ¿cuál es el clima de hoy? Entonces Alexa toma la geolocalización que tienes, tus datos y te dice cuál va a ser el clima justamente del lugar en el que estás en el horario que estás y te hace todo un planteamiento. Entonces prácticamente lo que está haciendo es generarte el contenido de los datos que ya tiene pero dártelos. Entonces lo genera muy rápido y es justamente una contención de un algoritmo que va sumamente rápido. ¿Cómo funciona la IA generativa? Pues honestamente funciona de una manera voy a decirlo así, sencillo pero no simple porque llegar a una simplicidad tampoco es tan sería como demeritar justamente lo que se hace todo detrás pero vamos a resumirlo de esas maneras. son dos algoritmos principales que son los GANs y los VAE. Los GANs son el Generative Adversarial Networks y los VAE son el Variational Auto Encorders. Esos son los dos algoritmos que toma. Ahorita vamos a explicar acerca de ellos y una vez que están definidos esos dos algoritmos que pues se pueden usar justamente para para generar ello está el proceso de entrenamiento esto es maravilloso eso quiere decir que una vez usado alguno de los algoritmos o los dos incluso porque puede puede llegar a ocurrir va entrenándose y va aprendiendo lo que hace que vaya siendo mucho más salvaje mucho más atrevido mucho más rápido y madurando llevando un proceso de maduración de tal manera que llega a coleccionar datos lleva a discriminar datos y hace optimización con hiperparámetros es un proceso bastante de entrenamiento muy ágil muy inteligente y tiene diferentes aplicaciones desde la forma realística hasta la generación de texto sonido etcétera que seguramente ya los han visto y estaba escuchando la conversación previa a mi compañera donde mencionó y daba las fuentes justamente de las de las imágenes creadas hice un experimento social hace poco de una poco más de una semana donde estaba fluctuando una noticia que era falsa que era fake referente a un concierto de supuestamente usados por robots en un lugar muy extraño de Rusia y la nota decía que ese concierto se llevaba cada año y justamente era para evaluar el avance tecnológico que los rusos ponían y llevar a cabo el otro nivel de la parte de audiovisual que la parte de audiovisual sinceramente es de las más avanzadas dentro de la inteligencia artificial entonces vi la nota y dije esto suena bastante interesante y suena bastante creíble me metí a revisar la nota de alguna manera en la primera instancia les puedo decir que me convenció pero fui más allá de eso y dije esta nota es falsa lo descubrí etcétera incluso traía una nota ahí de que hasta Mark Zuckerberg estaba fascinado porque cómo es posible que los robots habían creado la música y dado un concierto impresionante etcétera entonces traía varias referencias que dije está raro pero dije ok consulté era falsa era una fake new que es otra postword hablando de postwords y me causó tanto curiosidad que dije la voy a publicar y efectivamente la publiqué en una de mis redes sociales que menos importancia le doy justamente que es Facebook y veo que mucha de la gente que tengo como seguidores empieza a darles corazoncitos empieza a darles casi caritas de asombro incluso la compartieron y dieron por hecho que la noticia que yo había compartido era correcta entonces veo eso en los primeros cinco minutos tengo más de diez reacciones visualizaciones entonces pongo abajo en el primer comentario esta noticia es falsa y además es justamente creada por la inteligencia artificial y parece que nadie vio ese último mensaje al día siguiente Facebook mandó una nota diciendo que justamente mi noticia era falsa que no era cierta que la iba a eliminar entonces ya no está en mi muro en mi tailand de Facebook y entonces me llegaron a empezar mensajes diciendo oye ya ni por qué publicas cosas como esas deberías de revisar y dije a ver yo revisé pero está bien acepto culpa decidí no dar más mensaje al respecto pero para mí en realidad fue un experimento porque a veces confiamos demasiado en algo y no lo ponemos a criterio no evaluamos más allá la profundidad de la información que está si es correcta si no es correcta porque hoy en día la verdad lo más complicado es saber qué es real y qué no es real entonces tomando en cuenta todos estos componentes de la inteligencia artificial generativa estamos hablando de dos puntos muy importantes las redes neuronales y los datos de entrada en las redes neuronales volvemos a identificar los dos algoritmos que estaba mencionando que es el GAN y el VAE para decirlos en español en donde justamente la primera habla acerca de cómo tengo que cómo se generan esas redes neuronales y cómo voy a empezar a identificar mis componentes de discriminación y el VAE habla acerca de la variación al respecto y de un formato que sigue también para a partir de algo falso poder hacer también un comparativo entonces dice la GAN y A yo funciono así a través de las redes neuronales donde empiezo a conectar varios puntos pero empiezo a crear pero empiezo a comparar pero empiezo a discriminar para poder llegar a un resultado y poder ofrecerte algo de contenido además tiene que ser novedoso y tiene que ser nuevo porque si no no sería GAN y A entonces tengo que hacer todo eso para darte algo nuevo y novedoso y los datos de entrada la importancia son de verdad altamente altamente importante aquí los datos lo que tú le das es lo que sale y seguramente ya lo he escuchado si tú le das basura pues dan basura y esto viene desde el Big Data esto viene desde el 2000 o sea que se viene diciendo estamos generando muchísimo contenido estamos creando demasiada información y además información que generalmente es basura o sea a través de diferentes redes sociales en diferentes foros etcétera estamos creando muchos datos todos y cada uno de nosotros por eso también lo de la huella de carbono etcétera entonces pero qué datos necesitamos para tener algo digamos que sea contundente que tenga un buen argumento que sea sólido porque al final del día los datos van a ser son el nuevo el nuevo futuro el nuevo oro realidad y los datos personales obviamente llegan a un término más sencille entonces lo que das es lo que recibes prácticamente entonces qué datos podamos tener y qué técnicas podríamos ir para ir discriminando al respecto entonces esos son los componentes los más importantes hablando de lo que es la inteligencia artificial generativa el gran que es hablando de los algoritmos y bajando a entender este concepto es un algoritmo al cual lo dice de un aprendizaje automático compuesto por dos redes neuronales que lo que hacen es justamente empezar a competir donde uno genera y el otro discrimina así funciona así de sencillo yo genero algo y el otro llega y dice puede ser cierto puede ser no cierto y empieza a especular al respecto para poder llegar a definir cuál va a ser el contenido que te va a ofrecer entonces de eso se trata prácticamente este el gan que es el BAE es otro de los algoritmos que estábamos platicando pero este algoritmo tiene un poquito más de matemática incluida donde justamente se utiliza para más detalles y modelos de estadísticos y de probabilidad entonces lo que hace es yo tengo una dimensión y sobre esa red de dimensión empiezo a detectar las anomalías y funcionó a través de una codificación de como un refinamiento y una decodificación entonces hay tres pasos más a diferencia del gan para utilizar este algoritmo entonces se muestra más o menos así la codificación la reparametrización y la decodificación eso es algo como cuando decimos funciona pero no sé por qué funciona pero está chido y no le muevo aquí en la parte de reparametrización justamente empieza a ser parte de la discriminación que hablamos de los datos similar al CAM para después decodificarlo y entonces saber por qué ocurre por qué funciona por qué se generó eso es lo más interesante justamente entonces cuando hablamos de qué elegir cuando tenemos cuando tenemos que elegir en uno u otro algoritmo seguramente han visto también este el reconocimiento facial incluso los en los smartphones hoy en día es algo totalmente natural ya incluso en las en los inicios de sesiones en algunos sistemas operativos etcétera el reconocimiento facial al día de hoy esos son los datos más sensibles que estamos manejando este en los diferentes aparatos electrónicos con los cuales nos conectamos y estamos dentro de esta ola de transformación y para saber si es real o no es real lo que hace justamente es detallar qué casos de uso voy a llevar y qué tipo de datos están disponibles por eso cuando estaba la pandemia iPhone al principio no no reconocía el reconocimiento facial si traías tu cubrebocas o máscara la máscara entonces tuvo que cambiar justamente su caso de uso agregarlo para que pudiera reconocerse también y a pesar de las personas que usan anteojos las personas que usan pupilentes cuando traen algún piercing etcétera son casos de uso detallados que se van agregando para hacer el reconocimiento facial en este caso algunos de los dispositivos entonces si tomamos ese ejemplo y queremos usar cualquiera de los dos algoritmos tendremos que entender cuáles van a ser los casos de uso aquí todo se reduce a casos de uso y los datos con los que vamos a estar disponibles para hacernos justamente la vida más sencilla para saber cómo crear y ser digamos crear nuestros propios nuestra propia inteligencia artificial generativa que inclusamente para allá estamos y ya lo estamos haciendo no tengo duda de ello así que si se preguntan cuál es mejor o cuál no tendremos que tomar en cuenta estos factores para poder hacer una selección al respecto continuando con esto hay n aplicaciones n n n la verdad es que me metí a la red estuve investigando justamente para hacer esta charla porque ya había conocido algunas aplicaciones pero la verdad es que conforme iba metiendo encontraba más y más y más y más y la verdad quedé sorprendida de la cantidad de aplicaciones que existe hoy en día desde las más triviales como qué look me queda mejor para ver mi tipo de cabello este o sea de verdad muchas muy triviales hasta otras de salud en donde justamente te hacen una conforme un historial de algún tiempo ya elaborado y con una cajita de datos voy a decirlo así un tratamiento personalizado donde este justamente hasta puede llevarte al hacerlo público a descubrir nuevos fármacos o sea hay cirugía asistida por parte de robots o sea hay de verdad una cosa totalmente increíble lo que me empecé a ver en las empresas principalmente el marketing el marketing crear una campaña de la nada este ponerle este logotipos frases de esas pegajosas de esas que dicen esta con esta va a enganchar el cliente los que hace Alibaba Demo incluso TikTok etcétera genera una cantidad de fórmulas de respuestas que dices es increíble como es que si no tenía idea aquí pero me explota la cabeza de verdad con todo lo que puede haber con todo lo que puede encontrar en transporte o sea la verdad es que ver los autos que autos inteligentes ya lo había visto antes pero cuando BMW dijo hace una semana este que ya tiene robots este totalmente incorporados desde hace rato ya totalmente comprobados donde el ensamblaje este es automatizado y ahorita ya lo único que hace es este evaluar los riesgos este las desviaciones que están teniendo y ya está llevando todo un proceso de maquila en la generación de ensamblaje totalmente de autos o sea es además está llegando a un punto no solamente de ensamblaje que a lo mejor me dicen bueno a mí eso no es tan tan relevante pero ya están llevando a algo de corregir errores y ajustar algunas piezas así detalladas dentro de los tipos y calidades gamas de vehículos con respecto a las respuestas de los comportamientos que se tienen ciertos conductores que están adquiriendo entonces están llegando a un nivel de métricas datos bastante revolucionario al día de hoy para las siguientes generaciones de creaciones propiamente de la industria de lo que es el transporte porque evidentemente entre factores ambientales que si usamos un tipo de transporte u otro este tipo de industrias también están poniendo ojo en esos pequeños detalles riesgos y cuál va a ser el valor agregado que tienen que agregar a cada uno de sus clientes y además conocer y segmentar cuáles clientes qué tipos de clientes de qué país qué tipo de cultura etcétera entonces la verdad es una gama de información bastante interesante que están desmesurando y que están llevando a un punto al día de hoy bastante interesante por poner en la parte de la creatividad la verdad es que aquí hay una historia interesante hace poco estaba platicando con una amiga y esta amiga me dice que su tía falleció y ella creaba pinturas muy padres y no era muy reconocida pero entre la familia muy apapachada etcétera estas pinturas sobre una base de datos ya identificada me creen nuevos y tía ya no está pero pues por qué no entonces empezó a hacer eso empezó a descubrir que era muy fácil realmente una vez teniendo el compendio de datos una vez metiendo los bocetos identificando las características paletas de colores estructuras geometrías etcétera empezó a generar nuevos y y lo puso igual este en un experimento junto a su familia en uno de los nuevos bocetos lo llevó y lo puso y se quedaron asombrados este parte de 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 los estudiantes de la familia porque dijeron cómo es posible no o sea si esto no estaba conocemos lo que ha hecho tu tía anteriormente esto es totalmente nuevo eh qué significa entonces ella explica utiliza la inteligencia artificial generativa y pues creé esto que pues quería saber si se parece y si se parece se parece mucho este más bien creería que que lo hizo ella entonces cómo es posible que esté aquí y aquí mi pregunta hacia ustedes sería qué tanto es tan importante los derechos de autor o qué tan importante sería preservar la cultura o las habilidades de alguna persona utilizando la inteligencia artificial generativa la familia entró en una discusión además de entrar en shock porque había personas de diferentes generaciones y los puntos de vista y opiniones se encontraron entonces llegaron a una discusión y un shock de cómo es posible entonces y esos dos esos dos factores fueron los que me platicaba y me decía es fascinante saber que se puede recrear algo a pesar de que la persona de las habilidades ya no está aquí pero entonces se pierden los derechos de autor como tal o puedo seguir preservando como tal esa esa habilidad de alguien que ya falleció y por ende perpetuar una memoria es una difícil decisión pero les comento y es algo de lo que también lo dejo sobre la mesa sobre ustedes ahí en aplicaciones aquí yo nada más puse unas la verdad es que entre las que me entretuve bastante fue la de carácter ahí donde ustedes seleccionan a un personaje pueden decir desde Alan Turin Heidi Lamar Margaret este Hamilton este no sé Albert Einstein no sé si me quiero con una muy mexicana puedo decir este pues Octavio Paz Frida Kahlo seleccionan ustedes prácticamente el personaje y empiezan a interactuar empiezan a preguntarle y les contesta entonces eso me pareció bastante fascinante cuando vi la de carácter AI y dije wow o sea estoy estoy platicando sé que es un bot sé que es un robot creado con el perfil y las características de un personaje de la historia pero si lo traigo al día de hoy ¿qué pensaría de X circunstancia? ¿cómo actuaría? ¿qué opinión tendría al respecto? entonces eso es algo que también me llevó a pensar con respecto a la situación de mi amiga y la creación de los bocetos de pintura entonces qué tan fascinante puede ser y qué tan temeroso también puede ser al mismo tiempo entonces eso solamente les digo un extracto pero súper chiquito de todas las aplicaciones que hay de parte de la inteligencia artificial generativa y que además sigue aprendiendo y que sigue transmutando conforme a la información que le estamos dando algo que se dice al día de hoy es que en un futuro no muy lejano pues prácticamente vamos voy a tomar por ejemplo chat GPT que es el primero para crear texto dice que la información que tú le metas al día de hoy el día de mañana evidentemente va a poder superar muchas de las cosas con respecto a ti y de tanta información que le puedas meter te va a conocer mejor que tú de eso se especula al respecto lo cual es otra de las cosas que me pone a pensar hablando de qué datos les vamos a dar pero bueno vamos a echar un ojo o dos o dos cuando digo Alexa por favor búscame un liguecillo serio que si me quiera hablando de que ya tengo que echar mano de la inteligencia artificial le digo pues Alexa pues échame la mano entonces obviamente Alexa va a responder con alguno de sus chistes que ya tiene también un back ahí tiene un backlock ya identificado que por favor si no lo han hecho jueguen también con Alexa tiene bastantes chistes y es muy buena bastante entretenida pero bueno echemos un ojo a todas esas aplicaciones porque hablar de ellas sin usarlas no es lo mejor así que vayamos a ver hello what's up hello Moshi can you help me I have a 12 liter jog and a 6 liter jog and I want to do a measure 6 how do I do it sure I can help you with that to do a measurement in liters first you need to convert the volume from gallons to liters one gallon is equal to 0.33 liters and you can give me another option yes you can also use the conversion factor one liter is equal to 0.2662120517 so how many liters are in one jack there are 12 liters in one gallon so one gallon is equal to 12 liters thanks Moshi Moshi good and it is a company francesa that the franceses now are uning more to the artificial artificial inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, principalmente pensamos en dos países, Estados Unidos y China. Pero muchos países ya están entrando en calor con todo esto y obviamente quieren ser parte de la competencia y quieren colocarse. Pues Moshi fue creado por Kiyutai, se llama la empresa, es francesa, y les digo, acaba de salir esta semana, pueden buscar su presentación en YouTube y pueden interactuar con él desde el web o desde la aplicación incluso del móvil. Entonces lo pueden agarrar y les pueden hablar incluso en español. Yo también hice la prueba en español previa a esta, pero ahí como que tiene un poquito más de delay Moshi y se tarda en contestar. Incluso te puede relatar este poemas, etc. La verdad es que me fascinó porque dije, seis meses, seis personas, está ahorita y es muy similar a GPT, la versión 4, porque ya estamos en la parte 4, que también es otra de las cosas bastante sorprendentes. Pero dije, esto vale la pena mostrarlos el día de hoy, pues viene totalmente fresco y caliente. Así que busquen Moshi, de verdad, para que se entretengan y empiecen a hablar con Moshi. Pregúntanle cualquier cosa. Tiene alguno de sus errores, definitivamente, pero es sorprendente cómo es que se creó en tan poco tiempo. Y bueno, si hablamos de sentido común, si se dan cuenta, yo le pregunté a Moshi algo. Esto mismo que está aquí, yo le pregunté a Moshi. Y Moshi me dijo, ah, pues te lo puedo convertir a galones y me hace sentido por el sistema métrico que tienen allá en Europa y me explica, ¿no? Y dije, ok, tiene cierto sentido. Sin embargo, yo le estaba hablando sobre que tenía una jarra de 12 litros y una jarra de 6 litros y que quería medir 6. ¿Cómo es que me da una solución? Eso fue lo que yo le pregunté realmente a Moshi. Entonces, Moshi me habla acerca de una conversión y que para que tenga los 6 litros tienes que darte esto. Digo, bueno, ¿no? Tiene su gap, no estamos hablando totalmente transparente, pero bueno. Entonces, dije, voy a hacer esta misma pregunta a los diferentes editores, en este caso los prompt de texto y voy a irme por tres principales ahorita. Me voy a ir por ChatGPT y le pregunté a ChatGPT y ChatGPT me dijo esto primero. Para medir exactamente 6 litros usando una jarra de 12 litros y una de 6 litros, puedes seguir estos pasos. Uno, llena la jarra de 12 litros completamente. Dos, vierte el agua de la jarra de 12 litros en la jarra de 6 litros hasta llenarla. Tres, ahora la jarra de 6 litros está llena y te quedan 6 litros en la jarra de 12 litros. Así has medido exactamente 6 litros usando ambas garras. De verdad, por eso copié, pegué y dije, se los voy a compartir directamente la respuesta. Me causa mucha hilaridad, la verdad, porque tengo otra solución más sencilla, pero dije, bueno, ChatGPT, esos cuatro, eso me respondió. Me fui con Copilot y Copilot me dijo lo siguiente, dice, para medir exactamente 6 litros utilizando las jarras de 12 litros y 6 litros, puedes seguir estos pasos. Si se dan cuenta, es más o menos lo mismo, porque no es una copia, tiene ahí sus detalles. Mira, está un emoji ahí bien bonito, me pone Copilot sonriendo. Entonces dices, ay, mira, qué bonito. Pero bueno, Copilot, no me convences. Yo sigo teniendo otra solución. Entonces, ¿cuál es tu sentido común? ¿Cómo estás funcionando realmente? Inteligencia artificial generativa. ¿Realmente me estás ayudando? No, me estás ayudando. ¿Es buena la información que tienes? No, es buena. ¿Cuáles son tus datos? Me puse a pensar al respecto. Entonces dije, bueno, vamos por un tercero, ¿no? Porque dije, bueno, ya está entretenido esto, está divertido, me voy por el tercero. Y este fue el tercer prompt. La misma pregunta, diferente solución. Bueno, similar, similar la solución. ¿Llena la jarra de 12 litros? Dice, completamente, ¿no? Paso uno. Dos, vierte 6 litros en la jarra de 6 litros. Vierte la cantidad necesaria desde la jarra de 12 litros hasta llenar la jarra de 6 litros. Quedan 6 litros en la jarra de 12 litros, ¿ok? Ahora la jarra de 12 litros contiene exactamente 6 litros. Listo, has medido 6 litros utilizando las jarras de 12 y 6. Y me da una explicación. Esto sí me agradó mucho en lo personal. Cuando veo la explicación digo, entonces, ya entiendo por qué estás usando y jugando con las dos jarras. Dice, la clave es entender que puedes llenar la jarra de 6 litros desde la jarra de 12 litros. Y luego quedará la cantidad restante en la jarra de 12 litros. Dije, tiene perfectamente lógica, ¿no? No le encuentro fallas así. Dice, en este caso, al llenar la jarra de 6 litros, se vacían 6 litros de la jarra de 12, dejando exactamente 6. Y tienes, pues, 6 litros en la jarra de 12 litros. O sea, me explica y digo, ok, está bien. Me está desmenuzando el problema. Y todavía me pregunta, ¿tienes alguna? Ay, que sí, otra pregunta adicional que aquí estoy para servirte, ¿no? Este fue Watson. Y dije, guau. O sea, la diferencia de los diferentes, pronto, en este caso, me causó, la verdad, bastante diversión. No lo voy a negar. Porque simple y sencillamente, si yo tengo dos jarras, lleno la de 6 y tan, tan, ¿no? O sea, es la solución más rápida que yo veo. Más que utilizar las dos. En ningún momento planteo el problema de que tengo que usar las dos jarras. Simplemente estoy indicando que tengo dos jarras y que quiero medir 6 litros. Sin embargo, lo que hace el algoritmo es, entiende, por alguna razón, que tiene que usar las dos jarras. Entonces, eso es lo que lo hace bastante interesante. Entonces, pues, echemos un nuevo ojo. Entonces, Alexa, por favor, apaga mis emociones, que ya, verdad, ya estaba yo así full con tanta cosa que tenía. Entre diversión, entre miedo, entre qué va a pasar, incertidumbre, dije, por favor, Alexa. Y dije, bueno, ok, veamos lo siguiente. Seguramente han escuchado de NVIDIA. NVIDIA tiene varios Gpb que ya están trabajando en conjunto con Microsoft, donde trae esto de una manera increíble, fascinante, fascinante. En el mundo de audiovisual, me tocó trabajar en algún proyecto de procesos de audiovisual. Noté justamente que la perspectiva del ojo humano es la parte, es el sentido del ser humano que es más fácil de engañar. Y NVIDIA es una de las empresas en donde se ha destacado justamente por la parte de la tecnología, hacer el engaño al ojo humano entre las luces, el sonido y la transformación por completo. Cuando veo esto, la verdad es que digo, wow, o sea, esto es solamente la presentación, pero sin embargo, déjenme compartirles rápidamente cómo es que trabaja NVIDIA. Ven ahí seguramente en mi pantalla. Este es el algoritmo que utiliza, que lo pueden utilizar. De hecho, es totalmente libre, así que aprovechenlo. Donde dice NVIDIA, pregúntame lo que quieras en este chat y yo te voy a dar la respuesta a través de Python, de Node o del Shell. Adelanté un poquito justamente para esta presentación y le dije, voy a preguntarle algo, a ver si es posible. Y le di y le pregunto, ¿cómo puedo hacer un análisis de datos en un documento con 1,500 registros y 20 columnas en formato Excel? Dije, una pregunta sencilla para algo como esto debe ser trivial. Y efectivamente, me hace el desglose aquí de una manera, la verdad, sorprendente para que yo pueda hacer eso. Y encima, todavía me da la parte de acá, el código. Eso quiere decir que si yo me lo puedo llevar y trasladar, lo puedo generar y puedo tener desde mi propio, desde mi propio, digamos, prompt y crear mi propia base de datos y tener mi personalizado prompt, llevármelo y usarlo. Entonces, sí dije, sí estamos de verdad en otro nivel. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Entonces, revisen esta parte de mí, la verdad, trae cosas increíbles que vale la pena que entren y jueguen con la información que ya está ahí y que ya tenemos. Desafíos y futuro. El reto mayor es la ética y la regulación. Seguramente han escuchado y eso no es algo que no nos podemos quitar. No hay regulaciones todavía propiamente, no están bien aterrizados. Como se está conmoviendo demasiado, hoy cambia, en media hora cambia. O sea, la verdad es que es todo un reto. Y como la investigación sigue continua, realmente empieza el miedo a pensar de que nos va a sobrepasar. Beneficios. Muchos, obviamente, en la parte de seguridad hay todavía detección de fraudes para la parte de bancos. Ya hay en la parte de seguridad, ya hay algoritmos con más robustosidad. Incluso ya hay un ROI, algoritmos de ROI que detectan justamente esa parte de los buenos algoritmos de ciberseguridad aplicados. El data de análisis, o sea, la data, o sea, eso obviamente depende de la calidad que le metas, pero te hace un análisis bastante rápido y bueno. O sea, es increíble. Reconoce patrones, hace segmentaciones. Te identifica a veces sesgos, incluso, porque los sesgos son otra parte de los retos que se tiene aquí. En la eficiencia se habla mucho justamente de que está mejorando mucho trabajo al día de hoy en muchas de las áreas. En muchas, en la biotecnología, en la parte médica, en la parte de creación, en la parte de tecnología, salud, en todas las industrias está llegando a tomar todo esto. Y en la personalización de experiencias, otra de las cosas que hace mucho la inteligencia artificial generativa es que, además de que tiene un proceso de entrenamiento, nosotros, los seres humanos, a diferencia de los algoritmos como tal, adquirimos experiencias. Y conforme vamos creciendo, vamos teniendo, obviamente, sesgos, bajas culturales, dependiendo de nuestra situación, nuestro entorno, qué perfil profesional, la familia, etcétera. Vamos creándonos y vamos definiendo quiénes somos. Y eso es la experiencia. Y eso es algo que, al día de hoy, la inteligencia artificial no ha podido llegar. Sin embargo, hace episodios y sobre los episodios aprende. Es decir, al detectar las emociones, va creando esos episodios y a través de ese algoritmo de episodicos, crea justamente esas experiencias y va personalizando. Entonces, también está aprendiendo al respecto. ¿Va a ser una salvación o una perdición? Bueno, esa es la pregunta que yo me he hecho, la verdad, con todo lo que he encontrado. Y les dejo aquí este bastante, este input que encontré. En el 2023, en marzo del 2022, se solicitó y se mandó esta carta, le llaman an open letter, donde piden muchos que, por favor, paren todos estos experimentos seis meses, que va a llegar un punto en el que no vamos a poder, nos va a sobrepasar. El pánico de verdad llegó, empezaron a analizar todo lo que estaba ocurriendo en el mundo y dijeron, por favor, paren esto, porque nos va a superar y no vamos a saber cómo controlarlo y no vamos a saber qué hacer. Y esto existe al grado de que dije, bueno, leí la carta y hablo al respecto de eso y mete factores como la parte de, deberíamos de preocuparnos más por la parte de ambiente, temas de contaminación, escasez de agua, etcétera, y cobra mucho sentido. Me fui a la revista de Time y encontré la relación justamente de esa carta, donde uno, aquí está Eliezer Yudkowski, este señor tiene más de 30 años estudiando dentro de la inteligencia artificial. Es bastante versado el tipo, muy bueno, crítico, me ha gustado mucho de sus críticas. Y este, en la revista de Time puso este blog, desarrolló ese blog con este contenido, échale un ojo si tienen oportunidad. Y la verdad es que puede sonar así terraplanista, pero explica cuál es el miedo que tiene al respecto y por qué el de parar o no parar, justamente, el avance que estamos teniendo con respecto a todo lo que estamos alcanzando de la inteligencia artificial y sobre todo la generativa, donde estamos creando nuevo contenido de la nada. Bueno, de la nada es un decir, ¿no? Pero estamos creando nuevos contenidos. Y dice, él aquí explica y dice, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Por cierto, Ada y esta, ay, perdón, Margaret fueron creadas con inteligencia artificial. Dije, a ver, créame, por favor, en Dalí, Dalí, que es otra de las aplicaciones. Dije, créame a Dal, a Daloblice y a Margaret, por favor, pensativas. Y estas imágenes son totalmente inaductas. Entonces, cuando leí el artículo, la verdad es que casi me daba un paro, un mini infarto y digo, yo creo que me voy a regresar a mi tierra y voy a poner un plantío para tener mi propia tierrita y tener mis plantitas, etcétera. Porque sí me hizo pensar al respecto. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? La transformación digital está. Tenemos la inteligencia artificial generativa viviendo con nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tener mucho sentido común. Tenemos que ser muy críticos. Tenemos que aprender habilidades blandas mucho más. Tenemos que demostrar que somos más humanos ahora. Porque no vamos a competir por la agilidad o la velocidad de crear algoritmos, de crear prácticamente un análisis de datos rápido. O sea, eso no vamos a poder competir con ello porque nosotros mismos lo estamos creando para que trabaje por nosotros. Pero también tenemos habilidades, experiencias, emociones que tenemos que definir y perfilar justamente para competir en lo que va a seguir del mundo. Porque va a cambiar. Está cambiando. Eso no hay manera. Todo está cambiando. El ritmo de vida, la sociedad, el cómo vamos a interactuar, la seguridad, la privacidad, la educación, si van a ser necesarios o no los roles de maestros, a lo mejor incluso de doctores, incluso nuestros propios roles. O sea, tenemos que encontrar una definición personal. Nosotros no somos el trabajo que realizamos, sino quiénes somos. Tenemos que conocernos nosotros primero antes de que llegue cualquier otra inteligencia artificial generativa y empiece a definirnos. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta y es fundamental para poder atravesar ese desafío que tenemos hoy en día. Entonces, con esto termino. Les agradezco. Me pueden buscar en diferentes redes sociales. La verdad es que estoy ausentándome un poquito de las redes sociales. Ya sabrán, tengo miedo. Pero estoy ahí. Tengo un mundo virtual, parte del metaverso. La verdad es que hay un coach de Ananas.